Bueno señor Esperanza, con mucho cariño, en la fecha de su cumpleaños, mil bendiciones De parte de todos sus amigos, de Azubinche y de su servidor Martín Flores Que cumplan muchos años más, y mil bendiciones Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños esperanza, cumpleaños feliz Dios te deja salud, bendiciones también Dios te cuide y te cuide, por siempre amé Apague la luz, porque va sin luz esta nochecita Que la oscuridad, con seguridad, se oye más bonita Todos te cantamos, te felicitamos, eres de tu día Te acompañaremos, te quita la noche, viva la alegría Demos un abrazo feliz, damos un abrazo cordial Que la noche sea para ti, y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas pa' ver, que es lo que nos vas a imitar Pon el corazón, vive el corazón, con los corazones Felicitación, felicitación, felicitaciones Querida y barriada de todos los tuyos, muchos, muchos años Mire de las penas y las amarguras y los desengaños Demos un abrazo feliz, demos un abrazo cordial Que la noche sea para ti, y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas pa' ver, que es lo que nos vas a imitar Ya prenda la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Sigue tan feliz, sigue tan cordial con tu buena suerte Hoy por la mañana te traemos flores, hoy por la mañanita Ahora vas a darnos algún agazaco por la nochecita Demos un abrazo feliz, demos un abrazo cordial Que la noche sea para ti, y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas pa' ver, que es lo que nos vas a imitar Bueno, muy bien, y vamos a cantar este tema Ramo de Flores En esta fecha de su cumpleaños, con todo el cariño Señor Esperanza, y dice así Ramo de Flores Estuve pensando que podría regalarte esta vez Para tus cumpleaños Y pensé en tantas cosas increíbles Que jamás podré obtener Pensé hasta en milagro Me sentía tan inútil Porque hoy no te conozco Y yo no sé Si algo mío te importe Y llegué a la conclusión De que el mejor regalo que te puedo hacer Es un ramo de flores Pero no hablo de flores Pero no hablo de un ramo Simplemente hablo de un ramo especial Hablo de un ramo de amores Tendrá una lira porque ese es tu nombre Tendrá una rosa porque ese es tu aroma Para tu corazón Para tu corazón tendrá unas ilusiones Tendrá esperanzas por si llegas hasta el solar Tendrá unos lirios para que alegren tu casa Y margaritas para que adornen tu frente Tendrá violetas porque sé que así es tu alma Y pensamientos para que alivien tu mente Y por si acaso voy a ponerle un clavel Para que me recuerdes Tendrá unos lirios para que alegren tu casa Y margaritas para que adornen tu frente Tendrá violetas porque sé que así es tu alma Y pensamientos para que alivien tu mente Y por si acaso voy a ponerle un clavel Para que me recuerdes Bueno señor Esperanza, mil felicidades Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y una vez más Señora Esperanza, mil felicidades en su cumpleaños Que cumpla muchos años más Que el Señor le dé la salud Y gracias por ser esa persona tan maravillosa Una buena amiga Una buena madre Un gran ser humano Reciba de mi parte un caluroso abrazo Y muchas bendiciones Una vez más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños esperanza Cumpleaños feliz Que los cumplan feliz Que lo vuelva a cumplir Que lo sigas cumpliendo Hasta el año sin fin Ay, que lo sigas cumpliendo Y que seas muy feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños